Este es el último programa de este año. Ay, qué bueno, ya no tengo que trabajar. A las 3 y 2 minutos les saludamos en este cierre del año laboral, del rumbo de la tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, hoy, lunes 30 de noviembre, mañana Día de Año Nuevo. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en estos, ¿cuántos meses, Domingo? Cuatro. Cuatro meses. Sí. Gracias por acompañarnos en estos cuatro meses, que ha sido verdaderamente impactante. Nuestro canal de YouTube cuenta hoy con visitas de 1.9 millones de personas. Apenas tiene dos meses y días, y ya tenemos 1.9 millones de personas. Tenemos una suscripción de 16 mil, casi 16 mil suscriptores del canal de YouTube. Y tenemos también seguidores en Twitter, en nuestro Twitter, de arroba el rumbo de la tarde RD, igual que Facebook. En Instagram, igualmente, una gran cantidad de personas nos sigue, y naturalmente, en la plataforma de la tradición, plataforma tradicional, la radio, rumba 98.5, y premium 101.1 para Santiago y el Cibao, también una gran cantidad de seguidores. No nos queda más que abrir la ventana de este día, dándole la gracia a toda la gente que nos ha seguido desde entonces, y prometerles cada día ser más fiel a nuestro trabajo, a ustedes, a su audiencia, y a los mejores contenidos de aquí, de esta empresa, y del rumbo de la tarde. Don Andrés. Fiel sobre todo a la verdad, fiel a los sentimientos más puros en relación con el deseo de bienestar y de progreso común. Fiel con la honestidad y con una idea de la ética, no que sea solo un discurso de deseo, no que sea solo una visión idílica de lo que la realidad nos proporciona, sino una idea de la ética actuante, porque mucha gente piensa que quienes desean vivir en una sociedad diferente, en la cual la práctica de la política sea otra cosa, son soñadores, son imaginativos, son gente que no tienen los pies en la tierra, y no es así, ni el dominicano es un corrupto por naturaleza genética, ni tampoco la corrupción tiene obligatoriamente que normar la vida de quienes administran el aparato del Estado. Puede ser que mucha gente nos vea como una aspiración, como un discurso alejado de la realidad, pero de alguna manera es así, de alguna manera es la manera, la forma de cambiar que tienen las sociedades, donde hay empecinados, tozudos, que pregonan su deseo de que las cosas sean diferentes, y señalan que puede ser diferente. Los hemos tenido en la historia, Ulises Francisco de Payá, a quien defenestraron siete meses después, hizo ese discurso, y aunque es un gran derrotado en lo que respecta a la política fáctica, sus referencias son siempre grandiosas, y a partir de él, muchas leyes de contención, relativa al usufructo de los poderes públicos, se tuvieron que implantar en la sociedad dominicana. Juan Bosch no es un esfuerzo inútil, Juan Bosch no fue un vano esfuerzo. Su idea y su práctica, porque ahí es donde está la congruencia, su idea y su práctica, han permitido tener una referencia respecto de que sí, se puede hacer política de otra forma, se puede hacer política de otra manera. Las demostraciones que prueban lo que tú dices, no duraron más que siete meses. Pero dejaron una semilla muchas veces. Duarte no triunfó en los términos en que la gente saborea el triunfo. Duarte es una idea, pero era más poderosa que los ateros, y de quienes le llamaban mil veces para considerarlo idealistas, quienes lo denigraban con epítetos y filorios, etc. Sin embargo, ese fue el pensamiento que se impuso. ¿A quién veneramos? ¿A Duarte o a Santana? No. ¿O a Bobadilla? No, la realidad es otra en los términos en que uno lo entiende. Pero cuando tú hablas de los dominicanos, te refiero entonces que este país tiene todo un condicionamiento en su formación. ¿Tú te imaginas que aquí fue que se hace la primera demostración colonial de dominio? La aparición de la esclavitud en América, y que las dos condicionaron generaciones sumisas a esos hábitos que nos han arrastrado. Incluso el hecho de Haití, que se emancipa desde la esclavitud, no solo pidiendo su libertad, sino constituyéndose en un estado, que fue un acontecimiento de trascendencia en el mundo, aquí no gravitó. Nosotros somos un país profundamente conservador. En todo lo que ha pasado, ahora es que yo digo que hay un ambiente para el cambio, porque hay formación, es un país analfabeto ya, este es un país con información, y en este momento hay una superación de la herencia, y por eso yo creo que aquí habrá un cambio, o nos lleva el diablo a todos si no hay un cambio. El programa número 108 del año nos lo recuerda Reinaldo Alberto desde New Jersey, allá el estado de Bruce Printing y su banda E, nos recuerda que este es el programa número 108 del año, 108, va muy pendiente Reinaldo, saludos y abrazos para ti. Y mientras tanto dice Temo Domingo, ¿Qué dice Temo? Si hay dinero en la calle, las denuncias de corrupción no van para ningún lado. Temo, tú sabías que Temo tiene razón, pero eso no se dice. Eso no se dice. ¿Ustedes saben por qué eso no se dice, Temo? Porque eso legitima una inconducta social, eso legitima la ilegalidad, eso legitima la prostitución. Esa es verdad, ¿por qué? Por algo que yo vivo diciendo aquí, quienes impugnamos esa conducta, o quienes impugnan, pues yo no caigo en ese gancho, caen en el gancho de meterse al carrusel de la normalización de esa conducta. Sí, sí, nos conformamos con estigmatizar a quien la hace y ya. Bueno. Y no ayudamos a construir instituciones, no conformamos con la denuncia, no conformamos con el discurso impugnante, incluso no marcamos distancia muchas veces con gente que hacen lo mismo, porque son gente afectosa a uno. Eso es lo que está pasando aquí. El drama de esa expresión es quien la dice. Sí. El problema consiste en que el señor Temo se encanalleció en su práctica política y ha reivindicado la legitimación de su práctica. Esa es una forma de legitimar lo que él hacía. Es un autorreflexión. Él mismo lo confesó. En cuatro oportunidades recibió dinero directo para las campañas del Partido de la Liberación Dominicana. Y según él, se los proporcionó al PLD para las campañas. Que no lo usó. Entonces él lo que se está legitimando es cierto. Y además él tiene sentido. ¿Por qué? Porque la sociedad dominicana está encanallecida. Eso es la verdad. El encanallecimiento de la sociedad lo propician los dirigentes políticos en este país. Y han convertido al Estado en un instrumento para eso. Y para enriquecerse en el plano personal. Óyeme, yo conozco a Temo. El domingo, el sábado nos vimos en el supermercado y nos pusimos a hablar. Porque somos amigos desde cuando se formó aquella organización de carácter de estudios pedagógicos educativos donde estaba Josefina Pimentel, Ramón Flores, donde estaba Fernando Gando. Y él era el presidente de esa institución. Temo de nosotros porque Temo también tuvo preocupaciones en términos. Pedagógicos, preocupaciones por la educación. Pero la práctica política, claro, un desbaratado, sí, un desbaratado. Pero la práctica política termina encanalleciendo aquí a las personas. Pero a mí me apena mucho, y lo digo sin ánimo de desaerirlo ni de agredirlo. Pero llegar a esa edad de la vida. Porque Temo debe de tener 70 años, ¿verdad que sí? Un poco más, mucho más. ¿Usted cree que yo voy a llegar a los 70 años y le voy a decir a mis nietos y a mis hijos y a los niños que me están escuchando y viendo, que sí se puede robar porque si hay dinero... Si hay cuarto en la calle. Si hay cuarto en la calle. Oye, llegar a ese nivel y a esa edad, cuando ya lo que le quedan a uno son añitos de vida. Y arrastrar esa cruz y ese fardo pesado y decirle y estrujarle a la sociedad que se puede ser delincuente. Y puede haber actos de corrupción, eso no importa. Lo importante es que haya borona en la calle. Señores, pero... Es mucho desparpajo, es un tremendo desparpajo y es un descaro muy grave. Pero ahí está también el deseo de él, de que este país no haya alterado esa conducta. Ahí está el deseo de él. Porque en el fondo él sabe que sólo podría mantenerse bajo una respuesta del pueblo, de ese orden, que con cuarto se resuelve todo. Y yo le quiero decir a ustedes, siendo un testigo ininterrumpido de la política desde la muerte de Trujillo, que yo nunca había visto lo que existe ahora. Ahora, que es la expansión de un sentimiento, aunque esté todavía atomizado, la gente está contra el continuismo del PLD. Y en ese sentido, en todo el orden. Y además, yo le digo a la gente, no puede manejarse el pueblo con la idea de que esta es la continuidad de ese atraso. Porque el papel que tienen los medios de comunicación, y sobre todo el teléfono, hay una parte creciente de la población, que está al día de lo que pasa, que conoce las opiniones sobre lo que ve, y desde ese punto de vista, yo le digo, y me la sigo jugando, esta vez, habrá cambio o nos lleva el diablo, porque la gente va a estar en eso. Fafa, te voy a hacer una pregunta. No, varias preguntas, si me lo permiten, Andrés Ricardo. Latinoamérica, ¿es más conservadora o más liberal en estos momentos? ¿Tú me preguntas? Sí, te pregunto. Yo te digo... ¿Más conservadora o más liberal? ¿Ha habido un cambio en Latinoamérica? No, no, tú no me estás contestando, me estás variando la respuesta. ¿Es más conservadora o más liberal en estos momentos? Hoy, América Latina es más liberal al margen de sus propios partidos, porque hay una desarticulación en América Latina. Entonces, ¿cómo tú me explicas que las masas se estén volcando hacia los conservadores? ¿Cuál es masa? Bueno, ¿cuál es masa? ¿Búscala? ¿Búscala? En Colombia hay una rebelión contra el gobierno, el poder. No, pero... En Ecuador ha habido una rebelión... Donde se ha producido cambio, con excepción de Argentina, recientemente, donde se ha producido cambio, todos son conservadores. No, no, los que mandan, pero no los pueblos. Ah, bueno, ah... No, tú me hablas de latinoamericanos. Bueno, bueno, pues entonces, los que son liberales no están participando en los procesos electorales, porque lo que está surgiendo en los procesos electorales son los conservadores. Porque lo que están surgiendo no son de elecciones ahora. Oye, oye... O de rebeliones. No, 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 no. De elecciones. No, amigo, ¿tú crees que vamos para atrás? Y yo... No, es que yo no creo, no. Te estoy haciendo la pregunta para que aterricemos, para que no se quede en mi declaración y en la tuya. No se pierde el problema desde un ángulo y yo lo... Ah, bueno, no, porque yo lo que te digo... Yo te digo... Yo te digo... A pesar de todas las pleplas. Yo no te digo... Yo no te digo... En Argentina, ni en Colombia... Bueno, pues entonces, ya yo sé lo que hay. Yo sé por qué tú hablas eso, porque entonces tú estás ajeno a lo que está ocurriendo en América. Yo quiero retomar el hilo de lo que estaba señalando Ricardo Nieves. Sobre todo porque hay que señalar, hay que apuntar hacia algo que ha sido reiterativo en la sociología conservadora y en la historia de la práctica política de este país. En relación con la visión abstracta del pueblo dominicano. Se nos quiere hacer vender, en virtud de la preeminencia del autoritarismo histórico en el que hemos vivido, que la corrupción es genética, que forma parte de la cultura del ser dominicano. Y no, la corrupción es un fenómeno histórico, social, que tiene que ver con quienes nos han dirigido históricamente. Y nunca ha sido tan golpeado como ahora. Y el nivel de corrupción al que hemos llegado, donde esa práctica está totalmente legitimada, responde a pensamientos como el que temo, despliega, hace circular. Esas ideas puestas en circulación legitiman ante la gente el barrilito, legitiman el robo, porque es una conciencia, una falsa conciencia, en el sentido en que la ideología se define desde Hegel como falsa conciencia. Es decir, es falsa conciencia, es una manera de usted legitimar su propia práctica, la suya. Decir, no, pero el que pasó por mi ministro y nos robó es un pendejo, porque aquí todo el mundo roba, lo normal es eso, lo anormal es lo otro. Lo anormal es lo otro, pero no. Es que el tema de la corrupción no es genético, no tiene que ver con los genes culturales, con la conciencia del dominicano. La práctica de la corrupción es una falla de la estructura dirigencial del país. No hay que leerse a Ulises Francisco Epayá, Ideas de Bien Patrio, para que vean cuál es el pensamiento de Ulises Francisco Epayá, frente a los reclamos de la soldadesca de la restauración, pidiéndole dinero y yendo a buscar cuarto donde el presidente recién electo, un civilista, que no tenía conocimiento de la tajada del BOA, ni tampoco se había percatado de cómo funcionaba el Estado, la tradición del Estado, en el nivel dirigencial. La restauración es, en este país, la verdadera independencia. Y generó el partidismo político, el primer partidismo político, y generó el caudillismo. Todas las estructuras caudillistas y los partidos tradicionales de este país vienen de la restauración. Y vienen en el sentido más positivo que podamos interpretarlo, pero también en el más negativo, en el de que descubre un Ulises Francisco Epayá, situado frente a esa realidad, y dice, coño, pues esto no se puede, yo tengo que dejar esta vaina. Porque todos los generales que me piden audiencia es para pedirme cuarto, es para pedirme canongía, prebenda, dinero, cosas, porque esa es la práctica que nosotros heredamos ya desde la restauración. Dirigentes vinculados al aparato del Estado para enriquecerse personalmente, no por el bien común. Y entonces cuando tú te oyes a un dirigente de esta categoría decir eso, se encarama en lo que ha sido en nuestro país una deformación del liderazgo y del Estado, una deformación. Nada menos que el presidente de una organización política, no, puede ser del poder o puede ser de la oposición, porque yo no quiero llevarlo solamente al PLD, porque es enajenar al pueblo dominicano, es engañarlo, es etafarlo, decir que solamente es el PLD. El pecado del PLD que ha llevado a la corrupción, que ha superado al PRD, que se llamaba PRM, superó al Partido Reformista, que es enteley que está próximo a desaparecer, y que bueno, superó a todos los otros. Ese es el gran pecado del PLD, pero no fue que los otros no llenaron la zapata del edificio de la corrupción con el mismo entusiasmo, y se le quiere engañar presentándolo como limpio, como querían presentarle como un hombre limpio a Leónel Fernández, después que se fue del PLD, era sucio si estaba en el PLD. Es en ese engaño que yo no creo, ese engaño que debemos someter a la sociedad dominicana, porque es una etafa eso, eso es engañar a la gente. Domingo, tú ves la segunda dirección, y no haces ninguna referencia al nivel de conciencia de la gente, que es donde yo me sostengo y me apoyo. Quería preguntarle a Andrés sobre eso. Andrés, la gente es más tolerante a la corrupción ahora que antes. Pausa. Andrés, que a ti te formará ese truco.